Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas, gracias por su asistencia, en primer término agradecer a la diputada Yesenia Reyes su presencia, mi compañera diputada tendrá algunos anuncios importantes de su trabajo legislativo y sobre todo, bueno, pues de que platicarles que se avecinan los informes de los diputados y diputadas de Acción Nacional, les estaremos informando con tiempo las fechas de dichos informes, para nosotros es muy importante pues estar como grupo parlamentario dando a conocer nuestro trabajo, que ha sido pues un gran trabajo de los diputados y diputados del PAN en temas muy sensibles, sobre todo que abarcan toda la problemática estatal, porque somos un grupo parlamentario mayoritario y bueno, pues eso hace que tengamos una visión de lo que está pasando en el Estado de Chihuahua. Por supuesto también agradecer a mi compañero diputado subordinador de este grupo, el diputado Submireles de Pautemo, que también tiene un anuncio importante para ustedes y además de hablar de un tema, yo bueno, que creo que ese es el tema que nos convoca el día de hoy, de hacer nuevamente un llamado al gobierno federal al tema migratorio. En pasadas semanas, en estos días hemos estado viendo la llegada de contingentes de migrantes a Ciudad Juárez, nuevamente el gobierno federal en este presupuesto de egresos, pero en este paquete económico pues no se ve la intención del gobierno federal de arreglar el problema migratorio de Ciudad Juárez, que es un tema que lo hemos venido diciendo como grupo parlamentario, el último gobierno del Estado desde el año pasado, no bastó con la tragedia que sucedió hace meses, donde bueno, desafortunadamente fallecen migrantes en este centro de detención, que era una cárcel para los migrantes como tal. No hay intención del gobierno federal de atender este tema, entendemos que sí es una mesa de diálogo y de trabajo con el gobierno del Estado, pero reafirmamos lo que hemos dicho en un grupo parlamentario del PAN. Constitucionalmente la migración le corresponde al gobierno federal trazar la ruta de los ejes para resolver el problema. No lo ha hecho así, no lo ha querido hacer y pareciera que le quiere aventar la pelotita al gobierno del Estado y a los municipios. Desafortunadamente el quien está respondiendo nada más es el gobierno del Estado, porque no hay gobierno federal, no hay partidas presupuestales. Hoy el delegado, el director o la máxima autoridad de migración de este país, sabemos que está escondido en una oficina en la Ciudad de México, que ni siquiera han venido a Chihuahua a resolver el problema. Entonces hacer ese llamado, que seguramente mañana será un tema que abordemos en la sesión del día martes, pero hacer ese llamado nuevamente a la autoridad federal a que se comprometa con los chihuahuenses y con los cuarenses de hacer acciones necesarias. Yo esto hablo de más personal al Instituto Nacional de Migración, de más presupuesto, de mayor coordinación con el gobierno del Estado, pero sobre todo exigirle presupuesto para atender la problemática, que es una problemática que le corresponde al gobierno federal y es una problemática internacional. Lo que pasó hace días del cierre del cruce fronterizo, es importante señalar que también le afecta a los chihuahuenses y a los cuarenses, porque tenemos grandes tráfico de mercancías y comercio con Estados Unidos, y no nada más a los chihuahuenses, sino a todo México. Entonces está causando ya la migración un problema, además humanitario, económico. Entonces este llamado al gobierno federal, de manera contundente, que designe presupuesto real, estructura operativa, para poder atender el tema de la migración ante esta crisis humanitaria. Ese sería el anuncio que quiero hacerles. Y bueno, le doy la palabra a mi compañero.